Miren señores, el puro taco, mi santeco, un puro tacito, mi santeco, de vistecito, de visteque, de visteque, de puerco, para que nos ayude ahí. Miren la tortillita, también hay de longaniza, puro taco, mi santeco, con Víctor. Y el bistec, pues el bistec va en una salsita de chile guajillo, chile cascabel, es por la diferenciación. Me van a hacer unos taquitos. Treinta pesitos, ahí nada más la orden. Y ahora venga su verdura para el caldo de res. La pura ensalada. Sí, póngale de esa salsita, o no, mejor póngamela para llevar. Una salsita de chile chiltepin, que aso, ¿no? Sí, sí. Pero si bien re que te sabrosa. Miren, ahí va la salsuki. Con esto te pongo. Así. Bien, ahí va la actitud. Punto. Gracias por ver el video.